Mi amigo Hackpot2027 me ha pasado esta imagen del juego de uno de los Final Fantasy. Como se puede apreciar, te preguntan que digas el pichichi de la liga de nido. Oliver Atomo. Marduk Lenders. Katsar o el Rey Müller. O Moguriño. Yo no he jugado y no sé la respuesta, pero creo que no será Oliver Atomo, porque suena demasiado a plagio, igual que Marduk Lenders. Moguriño, joder tío Moguriño, esto es un Moguri, este eres Moguriño, y esto es un Moguriño. Pues yo creo que la respuesta es, por descarte más que nada, y porque lo pone en la pregunta, Katsar o el Rey Müller. Puto Final Fantasy.